Vuelve el fútbol y Flandria emprende el sueño nacional. Este sábado, desde Paraná, todo el equipo de la Hora Canaria en vivo a partir de las 15. Para vivir Atlético Paraná-Flandria. El Canario viaja a Paraná en su histórico paso por el Nacional B. Este sábado, vívilo junto a FM Nueva y Cablevisión desde...